Comentarles sobre lo que acontece acá en Cuba. Mire, señor. De nada. Los edificios de la Navidad están muy deteriorados. No, mami, que yo lo hacía, pero no me digan. Pero no te dejan mozar. No, mami, no. Y sobre todo custodiadas por policía. Estás destruido por completo. Salimos totalmente desorientados por el tema de la escasez. ¡Oh, my God! Hola, hola, mi gente, linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. Y en el día de hoy me encuentro nuevamente caminando las calles de La Habana. Y para los que son nuevos en el canal, mi nombre es Elizabeth. Y soy una YouTuber cubana que se dedica a mostrar la realidad y cotidianidad de Cuba. Y pues bueno, familia, aquí voy por la calle Reina. Y les comento que estoy en busca de papel sanitario. Pero bueno, ustedes saben, los que son ya viejos aquí en el canal, saben que ese es mi dolor de cabeza. Pero apartando el papel sanitario, ustedes saben que a mí me gusta comentarles sobre lo que acontece acá en Cuba. Y pues bueno, resulta que me vi en las noticias que ayer se derrumbó otro edificio más en La Habana Vieja. Y pues aprovechando que vamos en camino por acá por la avenida Reina a buscar papel sanitario, voy a ver si puedo pasar por la dirección donde se derrumbó el edificio para mostrarles un poco. Y pues luego al regreso, si encuentro papel sanitario, que este es el objetivo del día de hoy, vamos a pasar por una dirección que una suscriptora me pidió que le grabara. Y pues nada, ahora voy a virar la cámara para mostrarles un poco cómo está todo por acá. Ahora me detuve un momentico a comprar estas javas, aquí en Cuba nosotros las decimos javas, que muchos de ustedes las conocen como bolsas plásticas. Y estas bolsas plásticas compré cinco, porque uno nunca sabe, cuando llega al lugar donde encuentro las cosas, nunca hay javas. Entonces, estas javas cuestan cinco pesos. Y pues nada, compré cinco por si compro algo más aparte de papel sanitario. Miren esto, mi madre. Porque cada vez que yo paso por aquí, me encuentro algo nuevo. Esto de ustedes lo habían visto, el tema del techo ahí, en esas condiciones. Déjenme mostrarles un poquito esa parte de aquí. Hay un hombre ahí arrastrando, arrastrando algo, el pobre. Y esa parte del acero, no sé qué es lo que tiene, tiene como unas tablas arriba. Así está la avenida Reina hoy, familia. Miren, señor. De nada. Bueno, familia, aquí vamos ahora por Galeano. Y como se dieron cuenta, le di 30 pesos al señor que estaba en la esquina. Yo me he dado cuenta que con el tiempo, es como que en Cuba hay muchos más mendigos. Y lo que más me llama la atención es que los mendigos son personas de la tercera edad. O sea, son personas mayores. Es muy difícil que tú veas a una persona joven como en la calle pidiendo limosna. Eso es lo que más me impresiona y lo que más me duele, por supuesto. Porque las personas mayores, como ya he mencionado acá en el canal, son las que más trabajo pasan acá en Cuba para conseguir cualquier cosa. Gracias. Gracias. Bueno, les cuento que estoy caminando por la calle Galeano, porque es una de las avenidas o calles que más movimiento tienen. Y pues es posible que acá encuentre papel sanitario. Pero bueno, hasta el momento he caminado bastante y no he encontrado. El tema de Cuba es que nosotros acá salimos totalmente desorientados por el tema de la escasez. Porque no hay como que tú sepas que en un lugar hay papel sanitario y vas directamente a ese lugar. Acá no sucede eso. Acá uno tiene que salir totalmente desorientado a buscar a ver dónde hay papel sanitario. Por eso ya he caminado un poco bastante y todavía no lo he encontrado. Pero bueno, vamos a ver dónde podemos encontrar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Hueverlo! Gracias por ver el video formulate y activo así que y por aqui esta la handicraft La Hopefully Mira la accessible Y ahí se ve como el contraste de floridita, todo arreglado y atrás como el edificio que le queda aquí, todo ya a punto de derrumbarse. Aquí estamos entrándonos en la calle Obispo y lo primero que vemos es la moderna poesilla, que es una librería súper antigua. Y en su momento también una librería buenísima. Mírenla aquí y como se pueden dar cuenta también es muy bonita. Aquí vamos por Obispo, que de hecho para ser día en tres semanas está llenito, como siempre. Obispo es una calle que se caracteriza por estar siempre así llena de personas, sobre todo turistas. Vamos a ver si podemos encontrar, acabo de encontrar la dirección, he dado una cantidad de vueltas con tal de mostrarles varias cosas. Bueno, desde aquí ya se ve un poco. Están las calles ahí cerradas. Así que para allá no se puede pasar, voy a ver si doy la vuelta a ver si puedo grabar por otro lado. Bueno, les cuento que todas las hechas están cerradas y sobre todo custodiadas por policías. Así que creo que no vamos a poder pasar. Yo voy a hacer el intento. Miren la... Supongo que sea ese de ahí. Ya les digo, está todo custodiado. Estoy grabando aquí con... Todo riesgo. Aquí se lo estoy grabando desde otro ángulo. Bueno, por suerte pudimos grabar una parte. Porque las entrecayas, o sea que están súper... O sea, está cerrada. Así como esa cinta amarilla. Dos cuadras antes de llegar al edificio. Es que los edificios de la Navidad están muy deteriorados y... Como los dejan abandonados, pues... Esto es lo que sucede. Todo el mundo... Aquí hay muchas personas como paradas aquí observando el panorama. Bueno, justo... Aquí está el edificio que se derrumbó. Y miren este. Miren ese que está ahí en la esquina. Miren. Está destruido por completo y así todo. No hacen nada, no. Miren. Ese que les estoy mostrando ahora. Lo que estaba esperando para cruzar a que pasaron todos los carros. Quería mostrarles... Y volver a recordar... El Saratoga. Supuestamente lo estaban reparando, pero... Lo veo igual. Esperemos que... Esta reparación también viene pronto porque este... Este accidente... En fin... Nos dolió bastante a... A todos los cubanos porque... Hubieron muchas personas que fallecieron acá. Y pues nada. Ahora continuamos. Si les mostré el Saratoga porque ya que hoy uno de los temas del video son los derrumbes... Pues prohibido olvidar y tenía que recordarles ese. Que fue uno de los más dolorosos para nosotros. Y pues nada. Aquí voy. Recuerden que... Ahora de regreso tengo que pasar por la dirección de la suscriptora. Y... Lo primero es buscar un latón de basura para botar... La lata de refresco. Y pues nada. Vamos a cruzar. Miren el charquito que hay. Aquí. Díganme algo. Espérense que hay que atender a la calle. Ahora sí. Ahora sí. Nos vamos. Vamos por el parque. Yo me imagino que aquí en el parque debe haber algún latoncito para botar esto. Y pues nada. Continúo grabando cuando llegue al palacio de computación. Bueno familia. Aquí llegamos al palacio de computación. Que les dije que iba a continuar grabando. Y pues... Les cuento que voy ahora. Iba a bajar caminando nuevamente. Por Reina. Pero me arrepentí. Voy a ver si puedo coger algo. Para llegar un poco más rápido a la casa. Porque tengo los pies. Que no me dan más. Ustedes no se imaginan todo lo que he caminado. Y pues nada. Voy a ver si puedo coger algo aquí. Para llegar entonces a Carlos Tercero. Y ahí entonces salir. O sea. Bajar a la dirección de la suscriptora. Y grabar un poco ahí. Bueno familia. Me acabo de bajar de un carro colectivo. Por supuesto. Para que ustedes me puedan entender. Porque nosotros decimos aquí. Coger un carro. Coger un carro es un carro colectivo. De 50 pesos. Y pues nada. Ahora voy a cruzar. Porque ya va. Ahora sí vamos. En camino. A la dirección de la suscriptora. Parece que hoy en Carlos Tercero no hay compras. Porque increíblemente no veo a casi nadie. Esto aquí siempre está lleno. Pero lleno de gente. Que no se puede caminar ni por aquí. Así que voy a aprovechar y bajar por acá. Porque esta es una de las entrecalles que ella me dijo. Bueno. Hay una pequeña cola aquí. Pero supongo. Que sea para la tienda en MLC. No sé. O no sé por qué será esa cola ahí caballero. ¿Verdad? Bueno. No es fácil. Y ya estoy viendo desde aquí. Los latones de basura. Ay caballero. Yo no es que la tenga cogida con eso. Pero no soporto la suciedad. No soporto la suciedad. Y sobre todo la basura de aquí de Cuba. Es apestosa. Son como los desechos que bota cada persona. No sé. Cada quien de su casa. Y entonces. Una apeste. Que no les puedo explicar. Aquí está una de las farmacias donde grabé. Y pues nada. Voy a adelantar. Adelantar un poco. Y grabo entonces cuando llegue a la dirección. Aquí estamos entrando a la cuadra de Chabeli. Así se llama la suscriptora. Esta es la calle Sitio. Sitios. Entre Abolseco y Subirana. Ella me dijo que era el número 661. Si más no me equivoco. Y pues bueno. Aquí está el 665. 663. Y el 661 debe ser el pasillo. Exactamente. Aquí está el 661. No sé si podré entrar y grabar ya. Eso me da como pena. Pero bueno Chabeli. Así se encuentra. Tu barrio. Tu cuadra. Y de hecho vives bien cerca de mi casa. Aquí está. 659 y 661. Es un pasillito que tiene unas escaleras. Supongo que aquí las personas vivan en altos y en bajos. Así que nada. Ya voy a terminar de grabarle la cuadra para que ella vea cómo está. Y así está. Y le compré ahora un aguacate. Mírenlo aquí. Para la comida y el almuerzo de hoy. Y me devolvieron puro billete chiquito. Pero bueno. Le quería enseñar para mi gente de... Para mi gente de República Dominicana. Para que vean que en el billete de A10. Está Máximo Gómez. Les digo esto porque muchos me estuvieron diciendo. Que si no conocía a Máximo Gómez. Y por supuesto que lo conozco. ¿Por qué? Y pues bueno familia. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero les haya gustado. Estoy empapada en sudor. Pero bueno. Voy contenta porque conseguí. Mis bebés sanitarias. Y es hoy también agitada. Pero no importa todo. Por y para ustedes. Y pues nada. Despido el video. Espero les guste. Me dejen su like. Su comentario. Y se suscriban al canal. Que es lo más importante. Y es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chao.